¿Cómo están muchachos? Espejo sin nada de dificultad, de hecho me atrevería a decir que la primera vez fue un poco más difícil, pero ahorita ya no sé, es más fácil, ¿no? Pero esperemos que las cosas se pongan más interesantes aquí en Flower Cup, Turnpike, Frappe, Snowland, Chocomontane, creo que aquí es cuando ya se va a poner sabroso, sabrosón. Aquí vamos con la princesa Peach, que la diferencia es más significativa de este circuito en modo espejo, como ya se podrán dar cuenta, es que ahora los coches tal cual vienen del lado contrario, ¿no? O sea, vamos, vamos a estamparnos, que eso sí pone las cosas medio difíciles, porque eran más fáciles de esquivar, ay wey, pero ahora ya no tanto, vean, como... La parte buena es que todos los rivales también están igual de mentos que uno, entonces podemos aún así dar lucha, a pesar de que estemos en desventaja todos. La pega de esto es que ahora usar nitros, hay que utilizarlos con un poco más de cabeza, hijo. Y yo creo que no voy a derrapar porque... O bueno, sí, aquí sí. Aquí sí, mira, como que en espacios muertos donde no hay tráfico... En espacios muertos donde no hay tráfico, yo creo que sí podría intentar derrapar. Adiós. Necesito... Me caería bien una estrella, no sé si es mucho verga, wey. Oye, ah, era la primera vuelta, verga, se me hizo la primera vuelta más lenta del mundo. Se me hizo eterna la vuelta, no sé por qué. A lo mejor porque me estoy concentrando más en arrebasarlos que... O más bien, que me estoy concentrando más en esquivar los camiones y los coches... Que pelear puestos. Pelear pa'lante. Qué maravilla pinche Bowser. Oh, desapareció Bowser, no sé si le voy a dar a huevo. Y le pegué. Sí le pegué a Bowser, sí. Ay, wey, a la verga, a huevo, ya. Ya gané, he triunfado. He ganado aquí, ay, wey. No, 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 tranquilo. No. No, 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 no. Y ahí se fue toda mi ventaja, wey, wey. Mira, con esto me conformo con llegar en cuarto, wey. Todavía no era la última vuelta, ¿verdad? Ok, hay esperanza. Hay esperanza, chavos. Ok, aquí ya la... Aquí sí, ya se puso mamansísimo, ¿no? Es que esquivarlos sí, 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 es un tema, ¿eh? Sí es más difícil. Y Mario, quién sabe, ¿verdad? ¿Hasta dónde va? Les digo que el rubber banding Está salvaje Salvaje Por lo menos déjame Canal al Wario a huevo ya 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 con esto Me imagino que ya con esto Lo puedo sacar ventaja Lo quería lanzar para atrás, no pude Ay a huevo, le pegué al Luigi A huevo, sí, sí, sí No Qué pesado ¿Por qué? Espera Espera, coño No mami Iba ganando Les había ganado A todos esos idiotas No mami Ya perdí Se me hizo eterna esta carrera Si se me hizo Si se me hizo que tardamos más en completarla No mami Iba ganando bien chingón Verga Y es la primera Bueno, pero Creo que en sí es la única que va a estar Difícil, difícil, ¿no? A ver Difícil, difícil O difícil, fácil ¿No? Difícil, difícil Quítate Quítate la chingada ¿Qué? 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 Es que ya ni derrapar es buena idea, wey No Aplicar el derrape Es que Todos tienen malos reflejos como uno, wey Eh bueno, así este Así me dan a entender que no estoy tan pendejo En el fondo Ahí Pero me voy Sí Fantasma Y no me va a dar nada el fantasma, wey Me va a dar Otro fantasma como la otra vez, ¿no? Y me va a dar otro fantasma como la otra vez Exacto Es que hasta para usar estos turbos chiquitos No, mami Ya ves Es que hasta para usar esos turbitos Yo creo que más que nada para Ganar aquí sí es puro reflejo Ni siquiera los objetos te hacen el gran paro, eh Puro reflejo No, mami Y me intento pegar a la pared Pero es que se perolain La anchura de ese camión La anchura de ese camión es la La cabrona Listo Ventaja, ventaja La ley de la ventaja Listo All right Pepe, pepe, me manda Es que estoy concentradísimo, cabrón Estoy enfocado Oh Ay Ay, Dios Oh, oh my Jesus Oh my Jesus Christ No ma Pinche tráfico Lo bueno es que nada más voy a pasar esto una vez y ya, ¿no? Oh La quería pegar a Mario Donkey Donkey Kong Salos al perro Este video ya es canónico No 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 Me das chance Me das chance, jefe En mi estrella, güey Yes Puta madre Waaah Che Wario Nomás lo, nomás lo hizo así Waaah Dale, quítate pinche Mario Me vale verga que me ha, que me haya rescatado usted Aquí ya Aquí ya Cada quien se rasca con sus propias uñas Como Como diría mi abuela Ahí voy No Ah Ojo, ojo que voy en primero, eh Ojo que voy en primero Podría No No mames Estoy bien No Puto Mario Kart 64, güey Por eso no te juego a veces, güey Eres una cosa horrible, cabrón Ojo, ojo porque esta podría ser definitiva, eh Esta podría ser la definitiva No mames 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 No sé que No sé ni cómo lo estoy haciendo, güey Aplico la de Toretto ¡Ah! Y me Y me Estamparon Toda la jeta en ese camión, así Y ya me morí, güey Y ya fallecí No sé ni cómo lo logré Chavo Chavo Banda, no sé cómo lo hice No sé cómo lo logré Pero lo logré No mames Y apenas es el inicio de esta Odisea Bueno Ya las siguientes pistas No No, no No van a estar tan salvajes, ¿no? Bueno, a lo mejor Chocomountain Sí, eh A lo mejor la montaña de Chocó Chocolate A lo mejor esa sí está salvaje Un poquito Fantasmita 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 El Evice Toma Bingo Bingo Ay, güey Ay, güey Me dio Ayúdenme Ahí está Ay, güey No mames Me equivoqué No mames ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No sé ¿Quién le pegó? Ah, mira Le pegué a Toaz A ver, aguanta Aguanta a Toaz Gracias a Dios Gracias a Dios no me pegó Ay, güey Es que me espantó al Mario, güey Andaba así ciscadísimo De si me iba a pegar o no Con su estrellota Me iba a pegar Pinche Mario Ah, cede Mario, cede Según yo Los fantasmitos Me vuelven inmune A los muñequitos A los muñecos de nieve Explosivos ¡Explosivo! Bueno Si pudiera alcanzar a Bowser Estaría poca madre Verga, güey Me dio un turbito Lo malo es que Tengo los tres caparazos A ver Déjalos que se vayan No voy a usar el turbo Mientras esté tan cerca Porque pues me pegan, güey Me pegan Me pegan, güey Me pegan Neta, güey Te lo juro Ok Se lo alcancé a huevos Se cayó el imbécil Se cayó el idiota Se cayó el tío Ahí está Alguien va a caer ahí No estoy seguro No cae nadie ¡Oh! Caí yo Caí yo, güey Lo bueno es que Les agarré ventaja Oye, qué buena ventaja Qué buena ventaja Les agarré Eso es Eso es bueno Eso es maravilloso, güey Me da más confianza ¿Sabes? Eso es grande No mames No sé qué iba a hacer No sé qué intentaba hacer No sé qué pasó Por mi cabeza, güey Intentaba hacer un final, verga Pero calculé mal Y giré antes Y me fui Lo bueno es que sí valió, güey Lo malo es que aunque no Cruces específicamente Por debajo de la meta Sí te lo cuenta Pero es Pero si no Hubiera quedado Como un total imbécil Pero imbécil de veras O sea, no es así como de ¡Ay, qué tonto! Pero mañana Se me olvida No, no, no O sea, hubiera quedado Como un imbécil Chocomontain Aquí sí puede estar complicado, eh Por lo Este, por el muro Y la barrera, güey Entonces Ah, entonces Agüitas, eh Agüitas Ponte atento Ponte atento A ver, Luigi ¿Me das permiso? ¿Me das permiso? Aquí hay Aquí hay aguas, eh Porque caer Sería fatal Ok, todo bien Vamos a buen ritmo ¡Ay, güey! No Second lap Vale A ver, en recta Uso turbo Exacto, aquí ¡Exacto! Vamos ¿Y tú cómo me alcanzas? Agüevo Muere Muere, maldito imbécil Agüe Cuidadito Para atrás No le pegue a nadie Bueno Está bien ¿Verdad? La, este La princesa Sí, rifa Banda Ay, güey Bueno, ya no rifa Bueno, sí Otra vez rifa No, más ando Cambiando de Elección Cada dos segundos Es que no le Quiero jugar al Verguilla Porque eso me ha salido Mal Ay, güey Ok, plátano ¡No! Alguien aventó ¡Iy! Se escuchan bien cagados Los efectos Las vocecitas Se escuchan bien cagados Es una maravilla Mario Kart Ah, por favor Mis pinches gemidos De niña, güey Es que estuve Güey, estuve a punto De caer, cabrón Neta, pensé Que no la contaba, güey Ay, güey Ay, gané He ganado No, man He ganado Las tres putos Las tres Las tres hijos De su pinche madre Bueno, güey Ando chingón, eh Ando en modo Ando en modo sexo Y aparte ando en modo pensativo Así como Así esté frío Pero calculador, güey Eso es O sea A mí me han salido todas Listo Pues ya ganamos, güey Ya aunque Quede yo en último Según yo Ya no me alcanzan Toma dos Me remontan todos Ok Mario Raceway Y es de la que menos Nos tenemos que preocupar Aquí sí Ya estamos Creo que Cubiertes Creo Me gustaría pensar No sé ¿Tú tú 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 Adiós, perdedores Ay, güey, no me Maldita sea el rover banding Lo odio ¡No! Cuidadito Miren A lo mejor la princesa bitch es mi Es mi main Y hasta ahorita me estoy dando cuenta, güey No, este, no, no, pues es que Nunca la agarré Creo que nunca la he agarrado Bueno, a lo mejor una y otra vez, ¿no? Cuando lo jugaba, cuando era morro, pero... ¡Ay, güey! Pero no ahora Le pega al pinche Toad que ya recibió como... Eres chingadasos, güey, pobre cabrón Pobre, pobre, imbécil Quédate, pinche macaco Esta es mi victoria, este es mi... Este es mi patio Bueno, en realidad es el patio de Mario Pero este, pero ahora lo voy a hacer mío El... El patio, no, Mario Bueno, que Mario es suyo, ¿no? Este Mario es de la princesa ¿O no? ¿Alguna vez han formalizado una relación Esos dos culeros o no? Porque no tengo ni la más... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, güey! Bueno, ya me... Bueno, a ver A ver, voy a quedar en... Cuarto A ver qué pasa A ver A ver qué pasa Espero no arriesgarlo todo Creo que no A ver Vamos a ver Sí, sí, sí Sí, sí, pues ya quedé como imbécil Ok, ok, ok Estamos... No, ni cerca están los culeros Está bien Está bueno Oye, hoy me he... Sorprendido de su desempeño Me he sorprendido bastante No esperaba mucho Y triunfé Triunfó el mal Triunfó el mal Triunfó la realeza Triunfó la... Triunfó el gobierno Triunfó el poder Triunfó el derecho Triunfó la solidaridad ¿Qué otras Farses pendejas Dicen los políticos? Ya no me acuerdo Oye, pero Gran personaje la princesa, eh Jamás la había Agarrado bien, bien, bien O sea, así como para Halarla chido Hacía a modo competitivo Y me rindió muy bien Pues bueno, muchachos Hasta aquí con esta imagen Nos despedimos por esta ocasión Muchísimas gracias por haber visto hasta acá Recuerden que ya pueden ver El resto de videos de Mario Kart 64 Ya subidos en el canal Así como el resto del contenido Redes sociales en la parte de la descripción Y pues nada más banda Como siempre los invito a que se suscriban Compartan el video Y... Espero verlos en la próxima Sale, muchas más gracias una vez más Seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!